de la mañana. Buenos días, Gabriel. Buenos días a todas las personas que hasta ahora sintonizan primera página. En efecto, a mi lado se encuentra el gobernador de la entidad, José Gregorio Vilma Mora, quien va a estar dando mayores detalles sobre los acontecimientos de este jueves 12 de febrero acá en la ciudad de San Cristóbal. Una marcha efectuada por el sector opositor que inició con total calma, pero que al finalizar en la Defensoría del Pueblo, donde se consignó un documento, se produjeron enfrentamientos entre los manifestantes y funcionarios de los cuerpos de seguridad que allí se encontraban, Politachira, Policía Nacional Bolivariana y cuerpos militares, resultando 11 personas detenidas, más de 14 funcionarios lesionados. Igualmente, número de personas que se encontraban en la marcha, se desconoce si son estudiantes o miembros de la sociedad civil lesionadas. Buenos días, gobernador. Buenos días, primera página, grabación, un saludo especial. Desde el Tacheva queremos resaltar lo siguiente, ¿no? Contrario a lo que dijo Angie, la marcha de ayer fue una marcha violenta desde el principio. Había todo un plan. Hay que destacar que el día anterior, a las 10 y media de la noche, cerca del Consulado de Colombia, en la Organización Mérida, empezaron a quemar cauchos, basura, nosotros limpiamos eso, limpiamos la Gran Avenida, la Avenida España, Carabobo, con el objeto de evitar cualquier contratiempo. Y nosotros, como ya estamos bien curtidos en el asunto del control de la violencia, decidimos, mandamos un documento y estamos cumpliendo con lo ordenado en la resolución 8610, que establece que ningún efectivo policial o militar debe estar con armamento. Y eso ocurrió el día de ayer. Nadie usó armamento, y usted lo puede ver en todas las fotografías que tenemos de la Policía Nacional Bolivariana y de la Policía del Táchira. Algo de destacar. ¿Por qué dije que comenzó con violencia? Porque nosotros estuvimos monitoreando cada uno de los puestos de salida, y era un modo operandi. ¿Cuál era? Motorizado adelante, un grupo de personas atrás, todos llevaban morrales, potes, cualquier elemento para crear un caos. Incluso, hasta la misma escogencia de la vía, que no pidieron permiso, no hubo ningún tipo de permiso y un croquis para nosotros tomar las precauciones y salvar la vida, evitar cualquier daño a los bienes, a las personas, y seguir adelante siempre en la paz. De todas maneras, nosotros queremos hoy darle un saldo, que para nosotros siempre es negativo. 14 funcionarios de la Policía del Táchira heridos, que eran los que estaban custodiando las inmediaciones de la sede de Defensoría del Pueblo. Hay tres policías nacionales bolivarianas en la parte norte de la ciudad, un efectivo del ejército. No hay ningún efectivo de la Guardia herido. También, aquí compruebo y corroboro lo que dijo la periodista Angie de Globo, tenemos 11 detenidos, 9 en la Policía del Táchira y 2 en la Guardia Nacional Bolivariana. También quiero destacar que se ha hablado que no le dejan pasar alimento. Nosotros tenemos una sana, balanceada y excelente alimentación y por protocolos nuestros no pueden llevarle comida porque está completamente subsanado ese renglón alimentario. Gobernador. Ahora bien, quiero destacar lo siguiente. Desde el... Sí. Sí, gobernador. Disculpa que le interrumpa, pero una precisión. Usted habla de 14 funcionarios lesionados, funcionarios de la Policía Regional del Estado Táchira, tres policías nacional bolivariano y un funcionario del ejército. Queremos saber también acerca del número de personas civiles de estudiantes o de las personas que estuvieron ayer en la protesta que resultaron también heridos. Se habla de que entre 8 y 12 personas resultaron heridas. ¿Usted puede ratificar este número? No puedo ratificar el número porque ustedes saben que la desinformación de redes sociales, ojalá que se quede con nosotros con la audición un tiempo aquí para que pueda comprobar todos los números en forma científica, ¿no? ¿Por qué digo esto? Estamos todavía, y disculpa que salga del tema, estamos todavía esperando dos presuntos estudiantes que fueron supuestamente heridos el día martes cerca de la UCAT y no aparecen. O tenemos la fiscalía, la defensoría, levantamiento planimétrico, solo tenemos un solo joven, estamos comprando si es estudiante universitario. Pero usted vea cómo se... Toda la información estrategia diversa se habló que eran tres estudiantes, ahorita hay uno. Por otro, por supuesto, para mí uno es mucho. Y necesitamos saber cuántos jóvenes o personas que fueron decididas a una manifestación violenta están heridos en este momento en San Cristóbal. Gobernador, usted, a propósito de estos sucesos que usted describe, ocurrieron en días anteriores también. Se conoció públicamente de la destitución y aprehensión de dos funcionarios policiales en el estado Táchira que fueron aprendidos en flagrancia por disparar o por agredir a algunos jóvenes manifestantes en esa entidad. ¿Puede actualizarnos, por favor, la información acerca de este suceso? ¿Cuál es el estatus tanto de los funcionarios policiales que fueron destituidos y detenidos y de las personas que resultaron heridas? Sí, nosotros estamos en forma diligente demostrando el sentido de responsabilidad y de paz. Nosotros tenemos en este momento dos funcionarios PNB detenidos por tres situaciones. Primero, que no deben estar con armas de fuego cerca de las universidades. Segundo, que no estaban autorizados para estar allí. Y tercero, el uso indebido de armas de fuego. Hay todo un protocolo y quiero hoy destacar, gracias a tu pregunta, que el uso de las armas están únicamente autorizadas por el ministro de la Defensa, la ministra de Interior, Justicia y Paz. Y además, ningún gobernador, ningún alcalde, ninguna autoridad policial y militar está autorizada para el uso de armas sin el permiso correspondiente. Entonces, están estos muchachos a la orden del Ministerio Público, se hizo el levantamiento planimétrico, tenemos todas las evidencias recabadas. Estamos esperando que lleguen dos supuestos estudiantes a declarar para hacer todo el expediente judicial y el juez de la República tome las cartas en el asunto para tomar decisiones sobre el delito cometido por estos presuntos policías. Segundo elemento importante, se fue relevado del cargo el jefe de la Policía Nacional del Táchira y fue nombrado el general de brigada Alexis Espinal Fernández, conocedor del área. Tiene más de 12 años en el Táchira, un hombre muy respetado, muy querido. Y la demostración fallera, que no hubo mayores contratiempos y esperemos que no existan. El Táchira es un territorio de paz, de amor y mucho respeto. Gobernador, retornando a los sucesos de este jueves en algunos puntos de la ciudad, posterior a esta marcha se intentó alzar nuevamente barricadas, como fue en el caso de la avenida Carabó. El gobierno regional va a aplicar algún plan especial, va a poner efectivos militares y policiales, disponerlos en algunos puntos estratégicos para evitar que se repita la misma situación de 2014. No, no vamos a colocar ninguna situación especial, ningún policía en ningún lugar. Lo que ocurrió hace un año fue que teníamos intuiciones precisas de dejar que las manifestaciones tomaran esos lugares como un elemento de que ellos pudieran votar la presión o allí pues tuvieran un sitio para ellos hacer su manifestación. Hoy tenemos instituciones diferentes, no podemos permitir o no lo va a permitir, porque cuando digo no lo puedo permitir, es como el gobernador de la entidad, pero el que maneja todo el control de manifestaciones le corresponde únicamente al jefe de la Sodi y a las policías, como fue el día de ayer. Primero está la policía del Táchira, si es desbordada, entra la Policía Nacional Bolivariana, si esta es desbordada, entra la Guardia Nacional Bolivariana. Todo un plan bien llevado, hay una articulación, además que ahora estamos platicando esto desde el mes de julio del año pasado, o sea que no debe haber ningún tipo de improvisación. Lo que quiero decir es, a tu buena intervención, es que han querido tomar, por supuesto, la avenida Carabobo, no lo lograron el día de ayer. Ahí tenemos, por supuesto, utilizando basura para poder incendiar y contaminar nuevamente a San Cristóbal. Aquí tenemos a unos jóvenes que estaban bien planificados, tomaron una edificación que estaban construyendo cerca de la avenida, y aquí están lanzando bloques, lanzando por todos lados. Tenemos un video importantísimo. Tenemos más de 800 fotografías, porque vamos a hacer una información, no nos van a agarrar más por sorpresa. Aquí usted puede ver jóvenes en la espalda con morrales, lanzando piedras, tumbando señales del tránsito, localizando la ciudad. Aquí tenemos, ellos iban, esta es la forma pacífica como ellos iban, iban con sus botellas, las botellas llevaban ácidos, llevaban otros, gasolina, gasoil, llevaban aceites también para crear caos. Esta dama, una policía, lanzaron un matero, le fracturaron el brazo derecho. Este es un jefe de la policía, ingeniero por cierto, ingeniero civil, también fue golpeado, pero el día de ayer hicimos una visita a la clínica andina, a la clínica de la policía, y le hicimos una entrevista a cada policía como nunca lo habíamos hecho, con el objeto de empezar a dar evidencia de la violencia planificada y organizada para crear caos en el Táchira, en San Cristóbal, y permítame decirle, eso no va a ocurrir en esta ocasión. Bien, en minutos ya volvemos con más de Primera Página, desde aquí desde el Estado Táchira, conversando con el gobernador de la entidad, José Gregorio Bielma Mora, sobre los acontecimientos de este jueves 12 de febrero en la ciudad de San Cristóbal. ¡Gracias!